Este análisis que nos llega gratamente con estos datos de descenso de un punto de la mortalidad significa el trabajo arduo de varios años en salud pública, desde la intersectorialidad también y tiene que ver con una propuesta desde hace un tiempo que se viene trabajando con algunos indicadores y estrategias sanitarias que tienen que ver con el cuidado de la mujer embarazada desde la gestación hasta el cuidado de los primeros 3 años de vida que es a través de la ley de mil días que fue sancionada pero que venía haciendo acciones anteriormente a la sanción de esta ley Esto implica un cuidado integral, no solamente del sector de salud sino de otros sectores y que tiene que ver con el acceso y la garantía de algunos derechos de que las personas que deciden gestar tengan los cuidados óptimos y el acceso a todos los estudios complementarios que se necesitan de tener estos alertas de los equipos de salud pero fundamentalmente que una vez que ese niño nació y tiene su control de salud pueda acceder a herramientas de consejería sanitaria protectora como es la lactancia materna, como es la disminución de accidentes en el hogar a través de conciliar el sueño seguro de un niño y tiene que ver con otros ministerios y otras infraestructuras también de las condiciones sociales en las que viven las familias en ese contexto en donde se inserta esta mujer que está gestando o este niño que nació ¿Estos datos qué nos dicen por ejemplo? Y nos dicen que se vino trabajando fuertemente en el área de la salud pública de matrón infantil el indicador de mortalidad infantil es un indicador social y económico y cuanto menor sea el índice de mortalidad quiere decir que social y económicamente se llevaron a cabo con éxito estas estrategias planteadas por los gobiernos En materia de números sabemos que a nivel nacional ya hay algunos números que se pueden reflejar ¿Qué nos puede contar? Sí, bajó a un 8% la tasa de mortalidad y venía el 9% entonces esta disminución de un punto bajar un punto la mortalidad implica justamente lo que vuelvo a decir una serie de estrategias que se viene llevando desde un tiempo a esta parte y es sumamente grato para nosotros y la idea es ir en descenso incluso durante la pandemia abajo entonces venimos desde hace un tiempo a esta parte en los últimos 5 años con un descenso paulatino pero progresivo Bueno, estos datos son a nivel nacional, sabemos que Catamarca también tiene sus propios datos que se tienen que acotejar con Nación, esto está en análisis todavía, ¿no? Está en análisis, ya van a llegar los datos oficiales que van a ser para darlos a conocer pero la tendencia siempre va a ser en baja, por suerte porque estamos en concordancia con todas las acciones nacionales porque como lo mencionaba la Ministra Bisotti la idea es trabajar siempre que se trabaja la ley de los mil días desde la intersectorialidad se trabaja con las 24 jurisdicciones y Catamarca es parte de las jurisdicciones de este fuerte trabajo y de este fuerte compromiso también dentro de la provincia con las autoridades que permiten estas reuniones intersectoriales y de este fuerte trabajo